Dentro de las actividades de la Feria Regional del Ejido El Refugio 2023, autoridades municipales y jitales entregaron el galardón Refugiense Distinguido 2023 a 14 ciudadanos que han hecho obras y acciones en beneficio de su comunidad a lo largo de muchos años. Los 14 refugiense distinguidos del 2023 han colaborado en una gran parte en el desarrollo del Ejido, el más próspero del Estado potosino, desde el ámbito religioso, cultural, comercial, social y altruista, es por ello que los ciudadanos electos en esta edición de la Fereré fueron reconocidos. Los refugiense distinguidos son María del Rosario Compeán Hernández, conocida como Chayito Compeán o Chayito de los Pasteles, nacida el 9 de mayo de 1953. Ella es una reconocida repostera y pastelera desde hace más de 30 años. El ciudadano Hugo Ávila Yañez, don Hugo Peluquero, nacido el 1 de abril de 1941, es un reconocido peluquero del Ejido del Refugio. Él inició desde los años 50 en esta profesión cuando contaba con tan solo 15 años de edad. Agustina Martínez, doña Agustina de las Enchiladas. Nació un 28 de mayo de 1954, comenzó su negocio de ventas de enchiladas desde 1983. Lleva ya 40 años vendiendo en su establecimiento llamado Senaduría Agustina. Elías Zabala Reina, don Zane, nacido el 20 de julio de 1930, y desde los 15 años comenzó a fabricar ladrillo, dedicándose a ello prácticamente toda su vida, y desde entonces es uno de los más populares y reconocidos en su oficio a lo largo de toda la región. María Dolores Padrón Hernández, Lolita Catequista, nació el 28 de marzo de 1947, reconocida porque dedicó más de 50 años a dar catecismo a decenas de generaciones de niños de todos los barrios que asistían a la parroquia de Nuestra Señora del Refugio. Fidel Medina Sánchez, don Fidel Medina, nació un 21 de agosto de 1940, tiene más de 40 años dedicándose al perifoneo, recorriendo las calles de todo el refugio y diversos lugares del municipio de Ciudad Fernández. La doctora María del Carmen Gallegos Méndez, la doctora Carmelita, nacida el 4 de junio de 1955, es una médico cirujana de profesión que se destaca por su labor altruista como la médico del pueblo, atendiendo en su consultorio ubicado en la calle Centenario. Nazario Alvarado Moreno, don Chayo de la Frutería, nacido el 28 de julio de 1948, es agricultor, comerciante y deportista, beisbolista, tiene más de 40 años con su frutería, siendo un referente del comercio en la comunidad. La médico-veterinaria seoctenista María Elena Hernández Hernández, nacida el 8 de abril de 1957, es egresada de la Universidad Autónoma de Zacatecas y en la década de los 80 se convirtió en la primer mujer médico-veterinaria en el estado de San Luis Potosí. Tiene ya 43 años de trayectoria y es una de las principales gestoras de la construcción de la preparatoria Juan Miranda Uresti y de la instalación del primer equipo de mastografía en la clínica del refugio. Teodoro Martínez Martínez, nacido el 9 de noviembre de 1955, es agricultor, comerciante y administrador del Panteón de San Juan desde el 1 de mayo de 1999 hasta la fecha. Baldomero Robles Vázquez, don Baldo, nació el 27 de febrero de 1946, es ingeniero en mecánica de suelos y es pasante de ingeniero electricista en potencia, es además un referente del deporte en distintas disciplinas como box amateur, softball, fútbol y atletismo. Andrés Rodríguez Vizarraga, nacido el 30 de noviembre de 1941, es el encargado del conocido Museo de la Mezclita ubicado al noreste del refugio, el único museo que se encuentra en este ejido desde 1997, en donde se exhiben diferentes culturas indígenas como la Totonake, Chichimeca, patrimonio cultural de la zona media, ya que cuenta con más de 500 piezas arqueológicas, arqueológicas, destacando el soporte cultural histórico de nuestros antepasados en el Museo Avalado por el INAH, Instituto Nacional de Antropología e Historia. Benito Quintero González, nacido el 30 de abril de 1947, se desempeñó como sacristán y campanero de la Iglesia de Nuestra Señora del Refugio desde los años 70's. Bernardo Robles Rodríguez Sivers, nació el 20 de agosto de 1972, es un sonidero y empresario que inició con su sonido Sivers en 1988, siendo uno de los primeros en la región en dedicarse a este oficio. En el 2013 fundó su estación de radio en línea La Naranjera de Sivers, la cual ha sido un enlace con los paisanos, lográndose la estación número uno en la zona de San Luis Potosí, Guanajuato, Zacatecas y Querétaro. En representación del presidente de Ciudad Fernández, el doctor Marcontenio González Castro, el secretario general del Ayuntamiento, el profesor Miguel José Ávila García, acompañado a la regidora Marisela Maldonado Reséndiz, además del comisario Gidal Arturo Torres Hernández, y miembros del comité de feria, entregaron el reconocimiento a cada uno de los homenajeados. Para Noticieros GableRB, Ana Ramos.